Es que es literalmente yo wey Todos en algún punto de nuestra vida hemos tenido la alucinada de que somos el personaje ficticio de alguna obra Ya sé porque es frío, solitario e inteligente así como nosotros O porque nuestra vida está tan de la verga que queremos imaginar que somos alguien más Y esto no es algo malo o raro Todas las personas de todas las edades hemos tenido la percepción de la realidad totalmente alterada Y hemos creído que algún personaje reúne cada una de nuestras características Cuando es puro pedo Desde niños creyéndose algún personaje de Ben 10 Adolescentes imaginando ser Naruto cuando llega a la aldea de la hoja Ese fui yo Doñas aparentando ser la vieja empoderada de su novela favorita Y señores con su autoinserción en el calvo del precio de la historia En este momento yo me creo el gato con capucha Soy totalmente en cada una de sus características No aspiro a más Pero en este video no hablaremos de todas las autoinserciones de la historia Sino de las más usadas o por lo menos las que yo he visto más Traté de hacer una detallada búsqueda en la web y también basarme en mi experiencia personal Solo meteré personajes ficticios así que no esperen encontrar algún artista en esta lista Si doy uno que otro spoiler perdónenme Sin nada más que añadir empecemos Uno de los más obvios de la lista No existe un pibe que no se haya autoinsertado en un personaje de este güey Tiene tantos personajes que perfectamente da pie a que puedas decir Soy literalmente yo con cada uno Esta es la gente K en Blade Runner Del cual ya me cansé de compartir edits de esta escena O de esta otra Cuando protagonizó Drive y te creías él manejando con esta canción El más reciente en la película de Barbie Y por nombrarte algún otro Uno de sus primeros papeles En la película El diario de Noah Que es el vato pobre que se aliga a la niña millonaria volviendo Cook al mamón millonario de turno ¿Acaso no se puede hacer más chingún? El vato está mamadísimo Tiene un parche en el ojo Y una pinche fusca como brazo Se verguea demonios con una espada gigante Y su vieja es peruana ¿Quién no quiere ser como él? Bueno, pensándolo fríamente Creo que no sería muy bueno vivir lo que ha vivido Porque el verga ha sufrido un chingo A lo largo de toda su vida Lo curioso de este caso Es que muchos ni siquiera conocen Berserk Pero se la llevan compartiendo mamadas de este personaje Solo porque se ve chilo Y no los culpo porque a mí me maman también Especialmente los memes O las imágenes cuando está triste Uno de los más olds de la lista Y que se va renovando con el paso del tiempo Esto porque en cada año sale una pinche película del bromas Y no da pie a que el mame pase de moda El boom pasado de verga empezó con la película del 2008 El caballero de la noche Fue tan buena la interpretación de Heath Ledger Que se robó totalmente cada escena en la que aparecía Y si no fuera poco la leyenda incrementó con la muerte del actor Desde imágenes con frases mamadoras que él nunca dijo Hasta millones de cosplays en cada Halloween y convención Probablemente sea el personaje más cosplayado de la historia Dato sacado de mis huevos Y como olvidar el pinche loquito que se le fue de las manos el mame De es literalmente yo E hizo un atentado en el cine Para acabarla cuando el personaje parecía quedar en el olvido Salió la nueva película del Joker en 2019 Refrescando todavía más la fiebre por el bromas En este punto ya está tan choteado que se ve hasta naco creerse este güey En este puesto puse a Teresa Porque es la primera que se me vino a la mente Pero perfectamente puedes insertar cualquier villana de telenovela Porque cualquiera cumple con los requisitos Hay muchas casi doñas que se la dan de esta vieja Las empoderadas bien perras que traen a los hombres a sus pies Casi siempre las vas a encontrar en los antros los sábados Tienen como tres bendiciones cada una de diferente güey Ponen uñas en la casa de su jefa Y son representadas por este meme Las tengo perfectamente identificadas Si quieres conocer más sobre esta especie Solo aumentete a Facebook Ya que ahí está su hábitat natural Merlina es un personaje clásico de los locos Adams El cual ha pasado por distintas generaciones Inspirando a las morras de todas las edades Principalmente en la moda Era bastante conocida Pero después de la serie del 2022 Todo se fue a la verga Ya no hay ni un pinche lugar donde no la veas Fiesta de cumpleaños Y ni que decir en Halloween Principalmente se encuentran en TikTok Donde podrás ver un chingo de viejas Haciendo este baile con la música castrante de Lady Gaga Me acuerdo cuando yo era un morro meco Los de mi generación aspiraban ser como el Goku El Power Ranger Rojo O si andabas muy alucina autista Te auto insertabas en el botas Pero ahora ya me siento como esos rucos pendejos Que critican las generaciones presentes Porque no entiendo como te puedes auto insertar en un pinche baño con cabeza A decir verdad no hablaré mucho sobre esto porque no conozco mucho el lore Solo sé que hacen muecas raras con esta canción Y muchos niños lo imitan Ojo no los estoy juzgando porque probablemente si hubiera nacido en esta generación Estuviera haciendo lo mismo Tengo un puesto especial para los gordos He notado con mi experiencia en la vida Que como la gente de peso prominente No puede usar su físico como método de cortejo Muchos usan su personalidad Personalidad alocada copiada principalmente de dos personajes Eric Hartman y Tony Soprano El primero es más usado Para hacerse el edgy con el humor negro Y así creerse el más basado del condado Y el segundo es más de nicho Ya que no todos han visto la serie Pero es muy copiado por muchos alucines que aspiran a ser narcos Y como en el anterior puesto No podía faltar un personaje para los calvos Como no Tengo dos personajes que contrastan bastante entre sí Saitama y Heisenberg Tenía un amigo calvo que como era calvo Nomás tenía dos pinches disfraces El de estos dos Y a decir verdad son personajes muy buenos Para qué te voy a mentir O eliges creerte el calvo poderoso que mata a todos de un vergazo O puedes escoger el narco gringo que se chingó a todo un cartel él solo ¿Quién diría que ser calvo no está tan mal? Del anime Death Note podemos agarrar a los dos protagonistas L a pesar de ser rarito estaba en el lado bueno de la moneda Y puedes entender que un fameboy o emo de la época Quiera sentirse como este güey Un detective mediotista con mil de IQ Pero en cambio con Light Si está media pendeja la autoinserción Es algo similar con el caso de Jeffrey Dahmer O sea el personaje es fachero Y a primera impresión se ve vergas Pero tiene un complejo de dios el cual regularmente se le atribuye a los pitoshicos Y si esta es una teoría que tengo Light era pitoshico Tiene todas las características Complejo de dios Necesidad por demostrar dominancia Y no le hacía caso a ninguna vieja sin importar que tan buena estuviera Lo peor que a pesar de tener todas las red flags posibles La gente creía que era el bueno de la historia no irónicamente Me he dado cuenta que hay un común denominador entre todos los personajes con los que más se autoinsertan Todos tienen la moral bien distorsionada O tienen un chingo de pedos mentales Ninguna es super buena persona con el que podamos aspirar a ser un ciudadano ejemplar No está Ned Flander, no está el Capitán América O ni que decir de Superman ¿Por qué? Porque ser bueno es aburrido Y lo que está de moda es ser el antihéroe chingón que va en contra de las reglas Por cierto se me olvidó mencionar algunos Porque o los vi muy viejos o muy parecidos a los demás de la lista Por ejemplo Harley Quinn Que se me hacía la misma mamada que el Joker O también podría ser Han Solo Que según mi jefe era de lo más popular por aquella época Hasta aquí llegó este video Si tienes algún otro personaje que se me haya olvidado Ponlo en los comentarios Si has sentido que un personaje es literalmente tú Menciónalo también en los comentarios Nos vemos en el próximo video Me despido con este meme